A sacarte yo tengo poquito, pero es que... ¿Cómo era la viste? No la sabemos, Marito, todavía. ¿La letra? No, ni la letra ni hay una coreo con TikTok, ¿no es? Ah, ya la sacaron, ya la sacaron. ¿Ya la sacaron? Pero me están choreando, me están choreando. ¿No? ¿Qué haces acá? ¿Cómo que hago acá? ¿Qué haces acá? ¿Eh, te vengo a dar una mano? Porque aunque usted no lo crea, de Ripley... ¿Qué? ¿De qué? De Ripley, no me acuerdo. ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Sos vos, Olmedo! ¿Trajiste la comida? ¿Eh? Hoy, un día como el de hoy, vamos a hacer esto, que es riquísimo. Mirámos, acá está. ¿Vos y cuál, Tomás? Yo solo, yo solo. Me siento el amo de la cocina cuando tengo esta procesadora, que es realmente espectacular. Bueno, está bien, ¿qué quieres? ¿Qué querés que te...? No, escuchá a ver. ¿Un día lo voy a aprender? De verdad, la bolsa. No me naces, hacelo, porque acá tenés todo para poder... No, pero no te quiero desordenar, mirá. No, no, esto no. Esto es malo. Otro día yo te traigo cosas extra que vos pidas y te lucís. Y veo que hay doble de cada una de las cosas. Sí, de algunas cosas. Hablando de doble, acá tenés doble, porque vos lo podés usar como procesadora o también como... Licuadora. Licuadora. Perfecto. Espectacular. Eso es lo mejor, la mejor función es esa. Ahí está, ahí pasó. Espectacular. Espectacular. ¿Qué querés que te diga? ¡Poneme la música! ¡Claro que sí! Ayuda, toda una vida contigo. ¡A jugar! La veo agazapada, la veo a Lucía. Yo me voy allá a jugar, a seguir laburando con Victoria y ella te viene a comer todo. Exacto. ¡Ojo! ¡Ojo, Luz! ¡Ay, disimulada! ¡Claro, disimulada! ¡Juicio! ¡Qué luquete que tenés! ¡Claro, seguro! Ay, por favor, chiquitines, yo vengo acá a hacer apoyo logístico y moral y al juego. Y cívico, te faltó. Pablo, hoy estamos tremendo. Están conectados, chicos. Me voy a jugar, me voy a jugar. Con Quinto, ¿vamos a jugar con quién? Con Dayana. Hoy tenemos doble también, ¿no? Doble, sí, doble juego. Perfecto. Así que, bueno, ¿cómo estás preparado? ¿Estás bien? Sí, entrené, entrené. ¿Pensás qué vas a ganar, qué vas a perder? Es que vengo ganando, viste, vengo ganando. Vengo... Marielita, acércate que te hago el... Ahí está, te hago toda la pelota primero, si no, 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 de acá no... ¿Quién nos acompaña, Coquito? De acá no sale, si no. Hoy, distribuidora de la costa, claro que sí, distribuidora de la costa, te espera con las mejores ofertas para la familia y todos los insumos para tu comercio. Hay ventas por mayor y menor al mejor precio. Visítanos en dos locales que tiene distribuidora de la costa, dos locales. Uno en Solimar, Avenida San Astacio, Parada 20, y la otra en el final, en la Avenida Pérez Guter, Parada 5, o en su sitio web, distribuidora de la costa.com.uy. Podés hacer tus pedidos y te los llevan a la puerta de tu casa, en todo el país. Aceptan todas las tarjetas de crédito o débito, distribuidora de la costa, todo por menos es siempre. ¡Siempre! Coquito, le damos la bienvenida a Dayana. Hola Dayana, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Dayana? Hola, ¿todo bien? ¿Andas bien? ¿Y vos? Bien, bien de bien, por parte. ¿De qué barrio, Dayana? ¿Dónde estás? Cerrito de la Victoria. Cerrito de la Victoria, ahí nací yo, en el Cerrito de la Victoria. Nicolás de Herrera, 42, 33, rancho de lata por fuera y por adentro madera. ¡Qué lindo! Ahí, ahí, ahí purreteaba yo, mirá lo que te digo, purreteaba, era un purrete. Tremendo. El cerrito lo tengo... Dayana, ¿cuántos años tenés? Se va la señal. No, no escucha. Muy bien. Una re jovencita. ¡Ay, de carácter, una carácter, una carácter, una carácter. Victoria, ¿cuántos años tenés? No, pero ella es una re jovencita, es una niña. ¡Pirudita! ¡Oye, para la señal! ¡Eso es adolescente! ¡Qué tremendo! Tengo 30. Decime, ¿estudiás, trabajás? Ahora, en el momento, estoy trabajando a medias, digamos. A medias, estoy. Bueno, oportunidad, entonces, para un buen premio, ¿no? Claro, bueno, me tocas el corazón. Capaz que te dejo ganar. Vas a tener dos chances, ¿eh? La primera jugando. ¿Querés que baraje? ¿Sí? Sí, ya estoy barajando por la duda, porque no sé si te acercaste al mazo o no. No, no sé qué hiciste por la duda. Pero vos siempre, ¿por qué me pones ahí? Me tirás a esa línea, me llevas a ese lugar. Yo soy un ganador nato y también sé perder. ¿Qué querés que te diga? Dayana, corto. ¿Qué querés que haga con el mazo? Contame. ¿Querés que corte? ¿Corta? ¿Corto? Sí. Muy bien. Paso esta para abajo. ¿Qué hago? ¿Sí? ¿Así? ¡Opa! ¡Opa! Bueno, caramba, no importa. Nadie vio nada. Ojo, nadie vio nada. Atención. Ya quedó. Bajala, bajala. Bajala, que no quiero ver nada. Ya está. Bueno, ahí está. Perfecto. ¿Querés empezar jugando vos o empiezo jugando yo, Dayana? Otra chance que damos. Así. ¿Y empezamos? Empiezo yo. Siempre voy a llevar al panel. Bueno, arrancamos los niños. Esto me hace acordar como las chicas que me acompañan, ¿eh? Mis co-conductoras. Dicen, no, andá vos. Entonces, andá vos, andá vos. Dale vos, proba vos. Vamos, arrancamos, afrontó. ¿Listo? Ya. ¿Mayor o menor que 8, Coquito? Qué difícil el 8, qué difícil el 8 cuando te toca el 8. ¿Qué harías, Dayana, en este caso? Ayúdame. No se puede. Menor. ¿Vos harías menor? No, estoy jugando yo. Vos sabés que no te voy a hacer caso. Voy por mayor. Mayor. A ver. Ay, qué pena, le hubiese hecho caso a Dayana. Perdiste, Coquito. Te puedo creer, te puedo creer. Ya arranqué perdiendo. Bueno, a ver qué pasa. Arrancamos contigo. A ver, esto con 1. Un 12. ¡Vamos, Dayana! No menor que 12. Bueno, Che. Bueno, Che. Menor. Bueno, voy con menor. Ahora voy con menor. ¿Hablar? Voy con menor. Ay, qué pena. ¡Vamos! Pero... Bueno, sale, me sale. Hoy se va a dar. Hoy sale, hoy sale con fritas, ¿eh? Dayana, voy contigo, ¿está? Sale el número 6. La carta 6. Esa es carta difícil. El 6 de basto. Mayor o menor que la próxima. Yo iría con... No, vos no te metas, Coquito. Mayor. ¿Mayor? Mayor. Muy bien. ¡Bien! 2 a 0, Dayana. 2 a 0. ¡Qué rápido! 2 a 0 en el total. ¡Qué rápido que me atienden hoy! Cómo me gusta venir de atrás, ¿sabes? Me pasa los viernes cuando juego al fútbol. Arranco de atrás y después termino ganador. Siempre me pasa lo mismo. Mira cómo te digo, te estás pintando la cara. Para vos. Mayor o menor que 12. Mayor. 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 Muy bien. La próxima. Mayor. Mayor. Muy bien, Coquito. Ahora, ¿mayor o menor que 7? Mayor. ¿Mayor o menor que 10? Menor. Pero, qué suerte. Mayor. Bueno, era para que se define un poco también, si no. Mayor. Mayor o menor que 5. Mayor. Escuchame, escuchame. No me pregunte que yo ya sé cómo se juega esto. Dale. Mayor o menor que 7. Menor. Mayor, mayor, mayor. Yo no puedo creer esto. Menor. Estoy inspirado. Chaquea, chaquea. Para nada. Mayor. ¿Cuántas vas? Estoy inspirado, estoy inspirado. Estoy inspirado. Cuando empiezo a meter goles, empiezo a meter goles. Menor. Estoy inspirado, estoy inspirado. Es así. ¿O menor que 9? Mayor. Estás metiendo récord, ¿eh? ¿Mayor que 9? Sí, mayor que 9. Pero qué... Menor. La próxima es menor. ¿Menor que 10? Menor que 10. Mayor que 2. Ay, Cuca, hace algo. Cuca, intervení. Marchate. Está bueno, menos mal. Está. ¿Para cuántos fueron? ¿Cuántos? ¿Cuántos? 12. 12. Y yo me planto en el 12, chicos. Me planto en el 12. Arriba dos juegos ganados, Dayana. Que no te achiques, ¿eh? No te da, ¿eh? Mayor o menor que 4, Dayana. Mayor. Mayor. Ay, no. Se terminó rápido el 7. Disparate, ¿eh? Este 7 se terminó rápido. Es como los viernes, te hago 12 goles. No importa, Dayana. 2 a 1. Si ganaste en esta, ganaste, ¿eh? Vamos arriba, ¿eh? Ganaste todo el partido. Vamos arriba. Está, está, pero ya está. Mayor. Sí, sí. Vamos. Vamos, Dayana. Es tu oportunidad. Va, ¿eh? Mayor o menor que 10. Menor. No. ¡Sí! ¡Sí! ¡Tengo una chance más! ¡Tengo una chance más! ¡Porque es así! Me gusta, me gusta, me gusta. Quiero el puré. Me encanta el puré. No, te puedo creer. Bueno. Vamos arriba. Vamos arriba. Dayana está transpirando. ¡Ay! Por favor, Dayana. Por favor, Dayana. Vamos, por favor. Mirá la surraca. Mirá la surraca. ¡Mirá la fuerza con vos, Dayana! Por favor. Mayor o menor que 10. ¡Qué difícil, qué difícil, qué difícil, qué difícil. Bueno, está, dale, dale. ¡Ah, dale, dale, dale! Y toda una canción no, dale. Mayor. Muy bien. ¿Mayor o menor que 9? Ay, qué difícil el 9. Antes que tiro libre, difícil, ¿eh? Último minuto. ¿Eh? Tenés la chance. Si empatás, quedás afuera. 9. 9. Déjame pensar y analizar la cantidad de carzas que ya salieron para decirte que la próxima es menor porque tengo un análisis. La próxima es menor, claro que sí, porque tengo un análisis. Ahora, ahí está. ¡Ese, ya qué sé! Mayor. Mayor. Perdiste. ¿Cuántos fueron? Tres. Mayor, dije. Dijiste mayor y salió menor. Dos. Bueno, dos es un buen puntaje. Vamos, Dayana, con todo. Vamos, Dayana. Es esta, es esta, Dayana. Es tuya. ¿Menor o menor que dos? ¡Vamos! Menor. Vamos, vamos. Uy. Ay, qué difícil. Pensalo bien. ¿Mayor o menor que cuatro? Podés empatar, ¿eh? No, para ti, me tomo mala suerte. Hacé la nali. No puedo decir nada, no puedo hacer nada, ¿no? Cara de emoticón. Mayor. A ver la cara de emoticón y chica, ¿cuál es? Para, no te escuché bien. Mayor, dijo mayor. Dijo mayor. ¿Seguro? Está pensando. Menor. A mí qué dijo menor. No, a mí qué dijo menor. ¿Menor? Menor, menor. Ah, menor. Menor. ¡Menor! Sí. ¡Bien, Dayana! Todos he escuchado menor. Una más, Dayana. Estaba pensando en voz alta. ¿Mayor o menor que dos? No hice nada. Mayor. ¿Qué? ¿Mayor? Mayor. Muy bien. Ganó, Dayana. ¡Qué, qué, 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 qué. Dayana. Yo no estaba atento a la jugada, pero sé de verdad, con amor en el corazón. No, estaba pensando en voz alta. Me parece que... No. 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 Me parece, yo escuché mayor y de repente vi alguna mueca, algo. No, se cortó la comunicación. Bueno, perfecto. La señal, la señal. La señal. Felicitaciones. Ya te ganaste el primer premio. Y ahora, como con cada uno de nuestros participantes, vas a tener la chance de llevarte otro premio. Que quizás te puede hacer el premio mayor. Claro que sí, claro que sí. Mirá cómo estamos. Te voy a mostrar el carrito. ¿Lo tenemos? Ahí está, mirá. Está full. Mirá, mirá, está a full. Está a full. Despacito, despacito, Coco. Así lo ve bien. A full. Vamos a dar la vuelta. Vamos a dar la vueltita. Vamos a dar la vueltita para que vos veas todo. Mirá. Qué lindo, qué lindo, ¿no? Ahí no podemos dar una pista, Marín. Tenés que decirnos... Un margen, ¿no? Un margen. ¿Este es qué y qué? No se puede. La semana pasada dijeron muy bajo. Es que si no la hubieran ayudado en el juego, yo la hubiera ayudado acá. Ah, y andá. No la ayudamos. Nadie la ayudó. Mirá cómo está Diana. Pero seas recordoso. Mirá cómo está Diana. Atención. Acá hay un número. Y te voy a dar una ayuda. Bien, Coco. Muy bien, Coco. Cállate la boca, Marín. Pensé que eran dos, la zurraca, palachina, y son tres. Chiquilina, juicio. Qué disparate. Bueno, atención. La semana pasada habían 69 productos. Prestá atención a este dato que te voy a dar. 69 productos la semana pasada. Acá en el sobre, en el día de hoy, si vos adivinás la cantidad de productos que hay en el carro... Tenés el segundo premio. Te lo ganás. Y te cuento que esta semana... Un margen, un margen. Hay algún numerito más que 69. Algún numerito más que 69. ¡Ay, dale, 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 Diana! Y cuando digo alguno es... ¿Poco o mucho? Ahí. Más. Ahí. Está muy cerca de ese 69. ¿Cuántos artículos crees que hay en el carro? 72. ¿Cuánto? 72. Ay, pará, 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 que piense bien. Pará, 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 pará. Está pensando, no se apuré. Pará, pero ¿es la respuesta final? ¿Qué es? Pará, es alguno más. ¿Estás segura? ¿70? ¿Eh? Pará, porque... Mirá, mirálo. Mirálo. Lo voy a hacer... No, no, lo voy a sacar rápido para ponerlo acá. 71. ¿Cómo? Sí, lo digo. 71. ¿Embocó? ¿Embocó? ¿Lo adivinó? ¡Sí! ¡Bien, Diana! Qué alegría, gracias. No te puedo creer. No te puede creer. Adivinó. Qué lindo, me siento un ganador, me siento un triunfador. Claro que sí, porque es el señorita de la victoria. ¿Qué querés que te diga? Espectacular. Felicitaciones. Lo disfrutes mucho, Diana. Muchas gracias, lo miramos todas las mañanas. Todas las mañanas. Bueno, lo cambiés ahora, ¿eh? Ahora no lo cambiés, ¿eh? No lo cambiés, que sabemos dónde vivir. O por lo menos dónde te vamos a ir a buscar. Beso grande, Diana. Felicitaciones. Quedate en contacto con nuestra producción. Ahí está. Bueno, pero... Atención, atención, porque seguimos regalando, Cuca. Distribuir a la costa es lo que tienes. Sigue regalar. Porque Diana se llevó todos los premios el día de hoy, pero ahora, atención, porque vos también vas a ganar. En este momento, agarrá el celular, agarrá la computadora, ¿desde dónde? No te vayas, Mariana, no te vayas. Te me vas lejos. ¿Qué te vas? ¿A venir de Italia el 18 de julio? ¿Dónde está, por favor? Ahora le toca participar a todos ustedes, ¿eh? Corre la cámara, un poquito acá, sí. ¿Cómo hacemos? Ahí. Ahí. Atención. Ahora le toca participar a ustedes, los que hagan sus compras a través de la web. Atención. ¿Qué ganamos, Coco? Distribuidoradelacosta.com.au y a partir de este momento. Y por 30 minutos, ¿qué horas son, Cuca? 54 son, 11 y 54. No, hoy soy 34. ¡Uy, Dios colorado! Bueno, atención. Hasta 2, 6, 5, 30 minutos. Hasta... ¡Fueras! ¿Y esto es? ¡Fueras, fueras!